¿Cuántos, cuántos no estaremos así? Si Bitcoin no llega a los 100 mil o más el próximo año y si no tenemos una altcoin season ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este lunes 21 de octubre, october hasta ahorita espero que todo esté fenomenalmente bien y el día de hoy con un muy buen cierre semanal y buen cierre de dos semanas que vamos a ver ahorita en las gráficas se ven bastante, bastante bonitas tenemos ahí algunos indicadores diciéndonos que hay que empezar a buscar el cinturón de seguridad porque esto se puede empezar a mover un poquito más rápido hacia arriba así que esperemos que este momentum continúe como nos lo indica alguno de estos indicadores con un 24% subiendo bastante bien en DYDX también con un 19% tenemos por ahí varias meme coins que están también empujando que siguen o continúan empujando hacia arriba y algunas otras monedas con un 4 o 5% por ahí entonces pues bien que se ve el crypto bubble el crypto fear and greed el día de hoy se ve en 72 también entonces también haciendo buenos movimientos pasando a ver algunas noticias, novedades y cosas interesantes que nos encontramos por ahí en internet sobre las criptomonedas vemos que la adopción de bitcoin contra, si se compara contra el internet va más rápido obviamente por el mismo uso del internet aquí si comparamos los años el naranjita es la adopción de bitcoin y el negro es en la comparativa con la adopción del internet acá está el año de adopción de internet contra el año de adopción de bitcoin entonces pues bien por bitcoin estamos a solo 17 días para las elecciones de Estados Unidos y ya sabemos de acuerdo a la historia que es lo que sucede después de las elecciones de Estados Unidos tenemos una continuación de mercado alcista que nos lleva a los puntos más altos del mercado entonces esperemos que en esta ocasión sea lo mismo por aquí nos dice bitcoin archive que le tomó 5 años a los ETFs del oro el superar los 20 billones de inflows le tomó todos estos 5 años y a bitcoin solamente 10 meses le tomó superar los 20 billones en inflows entonces pues ahí está el interés claramente por bitcoin bitcoin va a ser legalmente aprobado ser minado en Rusia a partir del 1 de noviembre esto también es una muy buena noticia para bitcoin vemos por acá en el hitmap de Binance hay 15 billones que se pudieran liquidar si bitcoin llega a los 70 mil 500 dólares entonces hay interés por tronar por ahora sí que quedarse con toda esa lana que hay en shorts vemos este bitcoin spiral clock que por acá nos dice bitcoin news estamos ahorita a la 1.30 y dice cuando se pone más especial en bitcoin es entre la 1.30 y las 4.30 entonces pareciera que estamos entrando en esta etapa alcista en donde se ponen las cosas interesantes por otro lado Healthy Pockets acá Hugo de Healthy Pockets nos dice que Charles Hoskinson anunciado que en cuestión de décadas los gobiernos integrarán la infraestructura de Cardano y logrará superar a bitcoin y ethereum vamos a ver esto está bastante fuerte de parte de Charles y podría impulsar bastante super super bastante a el precio de ADA vemos esta gráfica que se ve preocupante esta es una gráfica en donde nos dice que el unrealized loss de los bancos esto viene siendo pérdidas que todavía no han tomado los bancos de Estados Unidos está 7 veces más grande es como si compraras monedas y no vendes y entras en un mercado bajista compraste hasta arriba no vendes y estás un 80% abajo pero no vendes, no vendes, no vendes, no vendes eso es como una pérdida no tomada ya cuando vendes y aceptas la pérdida es cuando ya esa pérdida no tomada se convierte en una pérdida tomada entonces ahorita los bancos están en negativo 7 veces más grandes que lo que estuvieron por acá dicen la crisis financiera del 2008 por acá por acá que tuvimos esta crisis financiera en 2008 después tuvimos algo similar por el 2018 pero fíjate ahorita como están las pérdidas no tomadas mucho más grande que en estas dos ocasiones y eso es preocupante ayer estaba por ahí en el 7-Eleven y me topé con este producto bocas locas de Bitcoin es como un tipo de chupón que tiene aquí el Bitcoin mordiendo una moneda de Bitcoin nunca lo había visto ahí en 7-Eleven o en una tienda de ese tipo acá en mi país, en México entonces me hizo interesante, lo compré por ahí lo estaré guardando vamos a pasar a ver las gráficas amigos comenzamos viendo mercados tradicionales vemos un SP500 que cerró rompiendo all time high empujando hacia arriba sigue el mercado al sistema en los mercados tradicionales Dow Jones también vemos como empujó y hizo un nuevo all time high Nasdaq todavía no todavía ahí va lento, lento, lento todavía no hace un nuevo all time high pero yo creo que es cuestión de esta semana o la próxima semana para lograrlo el índice del dólar vemos que está aquí en la media móvil de 50 vemos como está jugando entre la media móvil de 200 y la de 50 vamos a ver cual termina rompiendo hay expectativa yo creo por el cambio de presidente en Estados Unidos por eso está agarrando algo de fuerza el dólar y mientras tanto el peso contra el dólar está en los 19.90 pareciera como que está en esta consolidación vamos a ver si se rompe la consolidación y va hacia los 20.5 20.6 o si sigue aquí la consolidación un poco más antes de romper e irse a su próximo nivel aquí lo estamos viendo en velas semanales y vemos que tenemos esta formación dibujada este falling wedge con puntos hacia abajo puntos hacia arriba se rompe el falling wedge pero después agarra camino vuelve a meterse entonces podría venir a buscar esto y si llegara aquí a los 20.6 y lo rompiera lo encuentra como soporte su target pues es el inicio del falling wedge por allá los 22.6 pesos por dólar prácticamente Bitcoin mientras tanto este por otro lado lo estamos viendo aquí primero en velas diarias vemos los niveles CPR mensuales vemos un estocástico que podría tener aquí algún momentum hacia abajo hasta algunos días tal vez de consolidación de corrección puede ser puede ser que se nos dé eso también el RCI pareciera como que quiere consolidar un poquito vamos a ver si es así la cosa en donde estamos estamos exactamente en donde decíamos aquí en el nivel central en el nivel verde primer nivel verde del CPR mensual vemos como le dio soporte a la parte central del nivel CPR y decíamos cuando le dio este rebote y se vino por acá encontró soporte decíamos parece que se quiere mover hacia este primer nivel así como lo hizo el mes pasado que bajó encontró soporte y se dirigió a este nivel así se veía después de este rebote y bueno ya estamos en este nivel ya lo probó un día dos días tres días vamos a ver si lo termina rompiendo si lo termina rompiendo se podrían poner bastante bien las cosas si no lo rompiera podría venir aquí a probar los 66 400 a probar esta área de soporte y resistencia que si lo vemos acá en velas diarias también vemos estos 66 400 como un buen área de soporte y que el IMI Ribbon se hubiera encontrar ahí para darle soporte aunque vamos a ver si aguanta el IMI Ribbon de velas de 4 horas que ahorita le está aquí intentando dar soporte donde se acaba este IMI más o menos por ahí donde está esa área de soporte que decíamos ahorita de los 66 400 66 500 que bien podría venir penetrar toda esta área y tratar de encontrar ese soporte aunque estaría mejor que no vayamos a esa área que se quede por aquí encuentra aquí soporte continuemos empuje hacia arriba rompa esta formación que hemos estado de la cual hemos estado desde 14 de marzo de este año que la termine rompiendo empiece a cerrar velas por encima y nos vayamos en esta continuación venimos de este movimiento alcista bastante bueno una gran consolidación que si la rompemos y la encontramos como soporte podríamos ver aquí un muy buen movimiento de continuación alcista en velas de dos semanas que tenemos un buen cierre de la vela aquí bonito el cierre de la vela como ha estado encontrando soporte en el IMI Ribbon y otra vez está probando la parte alta de esta formación pero vemos acá muy importante el estocástico que ya se metió la media móvil azul la rápida por encima del 20% y también la naranja entonces esto es una muy bonita confirmación de momentum alcista momentum alcista que en velas de dos semanas lo vemos normalmente una vez al año y ahorita se está indicándonos que viene momentum alcista esto es algo bastante positivo vela semanal también se ven muy bien los indicadores y también se ve muy bien el cierre prácticamente cerró vela semanal y de dos semanas el día de ayer domingo y de momento seguimos viendo cómo esta vela sigue siendo una vela de october vela verde todavía le quedan 10 días para cerrar vamos a ver en dónde cierra la vela si termina cerrando así verde como está más o menos en estos niveles o si se baja aquí a hacer una vela de indecisión si cerrábamos por allá los 64 65 mil dólares se veía como una vela de indecisión en la cual todavía no tomaría esa gran decisión de si ya nos brincamos a este cuadro verde eso va a ser todo por hoy amigos espero que les haya gustado este vídeo de ser así por favor regálame un like y déjame algún comentario comparte este vídeo en alguna de tus redes sociales que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y si os lo permite nos vemos en estos días bye bye